Las bonitas guitarritas peruanas, eso tiene un sentido, en especial quiero que le pongas atención a esa letra que dice Tú me pides que te olvide, pero no puedo hacerlo por amor, por amarte tanto, no puedo olvidarte, escúchalo, báilalo Esa es la música del Perú, el Perú de mis amores Vamos a bailar, solo tú me pides que te olvide, pero no puedo hacerlo Es más sabroso Báilala Solo tú me pides que te olvide, pero no puedo, no puedo hacerlo Para mi amor, el Decker de Rosario Y la banda TKS ¡Rico! ¡Vámonos! Para mi esposa, Maguito Mi niña hermosa Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Vale el reno Mi corazón Fue llegando a su cumpleaños con Miguel Martínez Sonido Samurai Desde Canales Whisky Luca Porque mi corazón Por ti La tienda sigue a más Esta noche para Andrea Y Samor Discos Manny Allá en Moyosín Nunca podré olvidar Para Ana Yacoba Y el pequeño José Alejandro Tú me enseñaste a quererte De parte del diablo Esa noche Nunca podré olvidarlo De parte de su amor el diablo Suave Llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Para los juniors Santa María Tlapilopal Tlapilopal Con el más sabroso Ese huicho Siempre juniors Perritos Vamos a bailar Puebla Toluca Chavitos Winner Coquetos 13 Para el primo Siempre con su perro El más sabroso Para la pequeña Valeria Yaquilín Ese pelón Dónde a una maldita Toluca San Mateo Ateco El más sabroso El más sabroso Rico Hoy Para el amor de mi vida Mi amorcito Karina Ese Daniel Con compañía Dice Vamos a bailar Dice así Para Lalo Chicos locos La grasa De Toluca Escandalocos Para mi chavito Gerardo El más sabroso Dice así Para el club Fuerza Gay Juan Peikong Amar Perico Y Liz Sonido Samurai El más sabroso Dime por qué Sangró una herida De amor Una rosa Una flor Para mi chava Que conquistó Mi corazón Para Dulce Yvonne De Zetaches Activo CMKT Llegas a la muerte Con el sello Sabroso El más sabroso Dice La estación Winters de Toluquita Siempre Con el sonido De mis amores El más sabroso Ya San Andresco Exotidad En Toluca Club Tremeta Farsa Patricio M Sonidero Soso Jopli Sweat Toluca Samurai El más sabroso Rico Lalo Deque Luis Moisa Chicos Locos Es mi Locos Banda TKS Unión 2015 Por ti Dillo Rocker Chicos Locos Lalo Ahí va Para mi amigo Malakias Todos los maestros Corazón Todos los maestros Trenza 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 Yacudos Colma Estos Trenyaz Yacudos Se abre con el Miguel Chicos de la Loma Fantasma 81 Superbanda TKS Auténticos Kis NF83 Para el famoso Chemayá Sabroso Sabroso Para mi pequeña Dana Fatima y el Club Se vale soñar Como dice Tú me pides que te olvide Solo que no puedo hacerlo Pero no puedo Para la pequeña Fortaleza La G-99 El Club Cariñositos Vale Primo Vemo en Mico Van Mayin Van Marucha San Pablito Automa Pero no tengo valor Vale Sabroso De Toluca Disco Móvil Intensidad A Tarasquillo Sangro una herida De amor Para Marcelina Mi pequeña B-C-T-C Y Williskelec Williskeluca Sonido Super Junior El más sabroso El más sabroso Oye Y me enseñaste a quererte Solo eso Tú lo hiciste Nunca podré olvidarlo Para mí Para mi esposa Mi pequeño Jassiel Es el travieso Superauténticos Kiss Poquetas Yemaya Una lluvia El increíble sonido El tiempo en mi corazón Le llevan mi corazón Como un recuerdo De amor El chino y el vencas Dos estaciones B Van la gente de Toluca Horacio Zamora Isabel Ahí Eso viene con el sentimiento Del Perú Dragones Plus Van y Comanías Milocos Vanda TKS El Decker Suave No somos de la Mech Y de Tepito Somos de los canales El barrio más maldito El Richer El Dampa Moncle El Tony El Piri El más sabroso El increíble sonido Samurai Valerrero Pesegado Su cumpleaños Juan Miguel Martínez Unido Samurai Desde Canales Whisky Luca Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi chamaco Al Salvo Latoso 18 De Moya Sabrosa El increíble sonido Samurai Banda Desaparados Forever Rico Historia y Jerarquía C por ciento Los Kid Boxers Zamora y Manía San Miguel Los Kid Boxers Mi corazón Sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón La crema ecuatoriana Escanalocos Para mi chamaco Saúl Suave El increíble sonido Samurai Porque jamás serás para mí Todo el cruzaje locos Con Luis Paolo Con Luis Paolo y Perico Palagaña es famoso El Pequeño Teman San Jerónimo Chicagualco Siempre contigo El increíble sonido Samurai Se va Lupita te amo En Sombra En Sombra Forever El Shadow Se acabó Tú me pides que te olvide Pero no puedo hacerlo El más sabroso Azaín Ajá Y para todos ustedes La sonora bonita De corazón Bueno, verdad Saludos a los juniors De Santa María El Huicho Alexis Y el Cholo Y todos los juniors De Santa María Se puede pasar El Samurai Diablo Por favor Sale Un solo especial Para el K Y toda la banda Que lo acompaña El famoso K La Pequeña Mari Fuerza C Aldo Activo CNT Toluca Hidalgo Ahí está Para el reno Para Chihuah Para Pancho Para Ramiro Para el Diablo El Pato El Richard Peter El Checo Tony El famosísimo Chespi Desde Canales Whiskey ¿Qué dice? Whiskeylican Un saludo especial Dice para Chayo Para Dani Edwin Saris Pepe Santa María Tarasquillo Siempre con Miguel Martínez Gracias Whiskeylican Whiskeylucan Perdón La gente de Whiskeylucan Que está con nosotros Saludos dice La Caridad Cinco estrellas De esta noche Para todos los Es Chícharo ¿Verdad? Para el Chícharo Forever Auténticos Extraordinarios Reyes Del saludo Que nos están acompañando En esta ocasión Un saludo Para todos ustedes Soy güey No me lo jales Bueno Y para toda la banda Que está Pásame ese Había otro de este lado Otro de Pásame acá Los celulares Los celulares Los celulares uno por uno Para que no se nos pierdan ¿Sale? Sí Porque luego se los damos A otro Y se arranca a correr Bueno la banda TKS Rosario Para Rosario De la banda TKS Qué bonito Es lo bonito Con mi favorito Dale Miguel Tu banda TKS Temuaya Apoyando a Miguel Martínez Para mi niña Evelyn S-Marín Raritos De esos Corrido Eso es para usted Porque